¡Pup, pup, pup! ¡Qué hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí! Desde cuando yo tenía seis años, desde cuando estaba chiquito, siempre me ha gustado la música, aprendí a cantar una canción y ya cuando aprendí esa canción es cuando ya conocí en varias canciones que mi canción favorita desde toda la vida es Hermoso Cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Yo recuerdo desde que él estaba en su cuna los tres, cuatro, cinco meses que yo le ponía un globo metálico para que él se entretudiera porque se veía en lo metálico como espejo y cómo se emocionaba y modía sus manitas y luego ya lo quise complementar con la música, la musiquita instrumental, la música clásica para ayudarle a dormir y relajarlo. Creció escuchando música. Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida. Que yo en tu lugar. ¿Qué pasa, Rafael? ¡Sí, te hay María! Y su primera presentación ya o cuando yo me incliné por apoyarlo, por quererlo apoyar o presentarle las herramientas para que él desarrollara más eso que veía que se le daba, que es la música, el canto, fue cuando yo le tuve su primer maestro a los cinco años. Me ha parparado. Siempre lo que me ha gustado son clases de canto, clases de teclado, por las clases de baile, clases de gimnasio, de toda la música es algo que me ha gustado siempre. Entre los saltales, cantaré en Bogatía. ¡Cante, tante, 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 tante! ¡Qué minoría! ¡Qué minoría! Pero cuando empieza a involucrarse más en el género ranchero, pues como que le llegaba al corazón, al alma, lo hacía vibrar y es cuando ya empezó a dejar a un lado todo el otro género y empezó a dedicarse más a las canciones rancheras. En el festejo de sus 25 años, asiste por ahí una persona, el dueño de un restaurante invitado y lo escuché cantar, tanto de género romántico, balada, ranchero. Y a la semana me habla y me dice, Fina, quiero ofrecerle trabajo a tu hijo. Qué bueno que vinieron y que está aquí conmigo. En ese momento fue una experiencia hermosa, de muchos nervios, creo que la mamá estaba más nerviosa que él. Y ahí es donde yo vi el temple de él, de pararse enfrente en un escenario. Y yo casi llorando. Y veía yo como los aplausos lo llenaban. Y es cuando él me dice, es que yo quiero ser artista, no mi chula. Y fue cuando yo ya empecé a buscar algún maestro, pero ya como tenor, para que le enseñaran la técnica con el diafragma y demás. Recibamos con profunda admiración al tenor Omar Aguilar, interpretando Caro Mioven, puesta por Giuseppe Giordano. Y increíble, pero a los seis meses, mi chinito ya estaba cantando Caro Mioven, que es una canción en italiano. Y pues igual se llevó los aplausos en un auditorio. En un auditorio donde estaban alrededor de 400 personas. Gracias. 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 en un escenario, con un público que lo aplauda, que le reconozca. Ese esfuerzo que él, ese tiempo, esa dedicación, ese empeño, ese talento. Él ha cuidado cada detalle. Nunca antes había ido al gimnasio, la verdad. Pero desde que supo de su festejo y por agradar, en pensar de agradar a todos, de que lo vean más delgado, que lo vean más guapo, rasurado. Él está llevando una disciplina desde que se levanta. Así se desvele, él está puntual a la hora que quedó con el maestro. Y no ha sido nada más en lo físico, sino también en sus clases. Lo ordenado, lo disciplinado que es, para estar vocalizando y para estar ensayando para esta gran noche. Uno, dos, tres. Porque para cantar algún evento, cantar una fiesta, siempre lo más importante es, los tenemos que preparar para poder cantar. Y de todo, hay muchas cosas que tenemos que ensayar. A mí me gustaría hacer una fiesta a los cabos, porque allá, en los cabos, me encantan mucho los cabos. Unas partes que están bien bonitos, porque allá están todos mis amigos, que son de familia, de todos. Son todos ellos que vienen de Cualidad Camo de los Cabos, porque vienen a verme. Yo me siento muy bendecido, muy contento, por toda esa gente que me quieren, que me adoran. Mucha gente a mí que me dan cariño. Me siento feliz por las relaciones, las amistades, por todos los amigos. Me ha sentido muy contento, porque yo los quiero, yo a ellos, todos los días, yo rezo por todos ellos. Me siento muy feliz con todos los amigos que están en los cabos, en Cualidad Cam. De repente ellos me hacen reír, que juegan conmigo, me hacen cariño, me siento, me siento apachado, me siento contento. Y aparte estoy muy feliz con todos ellos. Quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para ti. Chino, 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 Chino. Estas muestras de cariño que él ha recibido de todos allá, lo hacen a él estar más enamorado de la vida, de la amistad, de los seres humanos. Pero ese grupo de amigos, todos juntos, desde más jóvenes que él, de su edad y más mayores. Pero verse entre tantos hombres, amigos, que no ha tenido aquí, porque la relación aquí conmigo en Juárez, pues es con mis amistades, mujeres en su mayoría. Al conocer a toda la familia allá, y esa familia, cada uno en su lugar, a estarlo involucrando en cada grupo, que si milito en el grupo del fútbol, que Eduardo en el del dominó. Queta, ese recibimiento que le ha dado en su casa, él con nadie, con nadie había vivido fuera de aquí, de su hogar. Fina, le dio permiso de que viniera, entonces, pues para mí fue algo así sorprendente, porque me dijo, amiga, nunca lo he soltado con nadie. Con Luis Hernán, que si le hacen los cariños de Bebé Pelón, entonces todo ese juego, a lo mejor él en el momento de su niñez no lo tuvo, y ahora él lo ha tenido. Por esta razón yo decidí venirlo a festejar acá. ...y menos de dolor, y ni nunca, nunca, nunca había tomado, y ni menos por un amor. ...por qué me hacen llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché. Va a ser 30 años el 3 de septiembre del 89, que fui doblemente bendecida. ¡Suscríbete al canal! 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 les gusta mucho y ahí nos vemos ahorita y espero en que le den un like y que lo disfruten mucho y muchas gracias oye finita hermosa como te quiero estoy bien agradecido contigo por todo gracias mami gracias